Pascua, sábado de la tercera semana. Continuamos nuestra lectura de fragmentos de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Estamos en el capítulo número 15 de la segunda parte del segundo libro. El autor está hablando del cultivo de la virtud en lo que tiene que ver con nuestro cuerpo. Castigado y concertado el cuerpo en la forma susodicha, resta luego reformar también los sentidos del cuerpo, en los cuales debe el siervo de Dios poner gran recaudo, y señaladamente en los ojos, que son como unas puertas donde se desembarcan todas las vanidades que entran en nuestra ánima, y muchas veces suelen ser ventanas de perdición por donde nos entra la muerte. Y especialmente las personas dadas a la oración tienen particular necesidad de poner mayor recaudo en este sentido, no sólo por la guarda de la castidad, sino también por el recogimiento del corazón, porque de otra manera las imágenes de las cosas que por estas puertas se nos entran, dejan el ánima pintada de tantas figuras, que cuando se ponen a orar o meditar la molestan e inquietan, y hacen que no pueda pensar sino en aquello que tiene delante. Por donde las personas espirituales procuran traer la vista tan recogida, que no solamente no quieren poner los ojos en las cosas que les puedan empecer, más aún se guardan de mirar la hermosura de los edificios y las imágenes de las ricas tapicerías y cosas semejantes, para tener más desnuda y limpia la imaginación al tiempo que han de tratar con Dios. Porque tal es y tan delicado este ejercicio, que no sólo se impide con los pecados, sino también con las representaciones de las imágenes y figuras de las cosas, puesto caso que no sean malas. En los oídos también conviene poner el mismo cobro que en los ojos, porque por estas puertas entran muchas cosas en nuestra ánima que la inquietan, distraen y ensucian. Y no sólo nos debemos guardar de oír palabras perjudiciales, como ya dijimos, sino también nuevas, o sea, noticias de cosas que pasan en el mundo que no nos tocan. Porque los que de estas cosas no se guardan, después lo vienen a pagar al tiempo del recogimiento, donde se les ponen delante las imágenes de las cosas que oyeron, las cuales de tal manera ocupan sus corazones, que no les dejan puramente pensar en Dios. Del sentido del oler no hay que decir, porque traer olores o ser amigo de ellos, además de ser una cosa muy lasciva y sensual, es cosa infame, y no de hombres sino de mujeres, y aún no de buenas mujeres. Del gusto había más que decir, pero de esto ya se trató en el párrafo precedente, donde hablamos de la virtud de la abstinencia. De la lengua hay mucho que decir, pues dijo el sabio, la muerte y la vida están en manos de la lengua. En las cuales palabras dio a entender que todo el bien y mal del hombre consistía en la buena o mala guarda de este órgano. Y no menos encareció este negocio el apóstol Santiago, cuando dijo, que así como los navíos grandes se rigen con un pequeño gobernalle, y en los caballos poderosos con un pequeño freno, así quien quiera que trajere muy bien gobernada su lengua, será poderoso para enfrenar y poner en orden todo lo demás de la vida. Pues para el buen gobierno de esta parte conviene que todas las veces que hablaremos, tengamos atención a cuatro cosas. Conviene a saber, a lo que se dice, y a la manera en que se dice, al tiempo en que se dice, y al fin con que se dice. Y primeramente, en lo que se dice, que es la materia de que hablamos, conviene guardar aquello que el apóstol aconseja diciendo, toda palabra mala no salga por vuestra boca, sino la que fuera buena y provechosa para edificar los oyentes. Y en otro lugar, especificando más las palabras malas, dice, palabras torpes y locas y chocarrerías o truanerías que no convienen para la gravedad de nuestro instituto, no se nombren entre vosotros. ¿Por dónde? Así como dicen que los sabios marineros tienen marcados en la carta de marear todos los bajos en que las naos podrían peligrar para guardarse de ellos, así el siervo de Dios debe también tener señaladas todas estas especies de palabras malas de que siempre se debe guardar para no peligrar en ellas. Y no menos debes ser fiel en el secreto que te encomendaron y tener por otra roca, no menos peligrosa que las pasadas, descubrir el negocio que de ti se confió. En el modo de hablar, conviene mirar que no hablemos ni con demasiada blandura ni con demasiada desenvoltura, ni apresuradamente, ni curiosa y pulidamente, sino con gravedad, con reposo, con mansedumbre, con llaneza y simplicidad. A este modo pertenece también no ser el hombre porfiado y cabezudo y amigo de salir con la suya, porque muchas veces por aquí se pierde la paz de la conciencia y aún la caridad y la paciencia y los amigos. Lo tercero, conviene mirar de más del modo que digamos también las cosas en su tiempo, porque como dice el sabio, de la boca del loco no es bien recibida la palabra sentenciosa porque no la dice en su tiempo. Lo último, después de todo esto, conviene mirar el fin y la intención que tenemos cuando hablamos, porque unos hablan cosas buenas por parecer discretos, otros por venderse por agudos y bien hablados, de lo cual uno es hipocresía y fingimiento y lo otro vanidad y locura. Y por esto conviene mirar que no sólo sean las palabras buenas, sino también el fin sea bueno, pretendiendo siempre con purísima intención la gloria de sólo Dios y el provecho de nuestros prójimos. También conviene, después de todo esto, mirar quién habla, porque hablar mozos donde están viejos y simples donde están sabios y seglares en presencia de sacerdotes y religiosos y finalmente donde quiera que no se recibirá bien lo que se dice o parecerá presunción decirse, es muy leable y necesaria cosa callar. Todos estos puntos y acentos ha de mirar el que habla para que no yerre. Y porque no es de todos mirar todas estas circunstancias, por eso es gran remedio acogerse al puerto del silencio, donde con sólo cuidado y atención de callar, cumple el hombre con todas estas observancias y obligaciones. Por lo cual dijo el sabio que aún el loco, si callase, sería tenido por sabio y si cerrase sus labios, a muchos parecería discreto.